¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos aquí con un grupo boliviano. ¡Miren nomás qué belleza, qué artesanía y precisamente eso en el ballet que se llama... ¡San Simón, USA! Ok, precisamente, veanlos, ellos son de la comunidad boliviana aquí en Los Ángeles. Platíquenos precisamente, a ver, miren nomás qué belleza, no hay ni qué preguntarles. Vamos a preguntarles su nombre a cada una. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿Y el tuyo? Seven A. Natali. Tatiana. Giovanna. Brittany. Elizabeth. Noelia. Cynthia. Ok, claro que sí, ellas son precisamente parte del ballet folclórico de aquí de Los Ángeles, representando el país boliviano. Vamos a regresar en un momentito más a través de www.losangelesenter.com. ¡Es nuestra! ¡Suscríbete. ¡ Mustafa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! 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 Me siento feliz Ok, como ustedes ya lo ven precisamente aquí venimos en medio Todo el público está diciendo que son unas chuladas todas ellas Miren nomás, un contingente bien bonito aquí con nosotros A través de www.losangelescenter.com para toda la comunidad Vamos a seguir entrevistando personas y muchísima gente más ¿Cómo está mi gente? Claro que sí, ¿a quién tenemos por aquí? Arcadia Casto Ok, claro que sí, a la señora Arcade Castro Y vamos a seguir aquí precisamente, cuéntenos por aquí Amarilis Ok, aquí estamos para que nos vean ahí en la pantalla Para que lo vean y se vean ustedes también Gente bonita de la ciudad de Los Ángeles Que están aquí con nosotros en el contingente de México Ahí vienen candidatas de Señorita México Además también las reinas de belleza Y estamos transmitiendo a través de www.losangelescenter.com Aquí vienen los policías a un lado conmigo Ya venimos bien cansados Pero aquí venimos transmitiendo en vivo y en directo Porque las muchachas hasta vayan les están haciendo ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver este contingente Todo el mundo quiere ver este contingente